Hey mamá, arrímate para acá, vente con el DHA y no paren de bailar Sigue el beat y la rima de este flick, cuando subo al escenario es para destrozar el mic Oiga señorita bonita, este loco nunca se limita, hagamos una cita Vámonos ahorita para el acero al hotel, hoy nos portaremos mal La pasaremos bien, de una vez se apaga el cel, no quiero interrupciones Y traete unas amigas pa' mis copas locochones Llegamos a la alberca pa' echar unos chapuzones Y no traje de baño que se metan en calzones Ahogados en alboles, prendidos con las nenas Pastillas de colores, alteran los sistemas Mira ya se cueraron, estas si son de las buenas Vamos a pasarla bien a todas madres sin problemas Trucha compa, esto será espectacular Y al tiro, el Aster está por pasar Bienvenido al Aster por aquí 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 Bienvenido al Aster Vamos a darle fuego pa' que siga el cochinero Las morritas quieren fiesta, quieren piso, quieren fierro Déjame cotorreo, hace chaparrita hermosa Tiene cara de princesa y boquita de golosa Se la rima, verso y prosa, pero que no le dé cosa No le tengo miedo a nada, me dijo muy orgullosa Pues mira que picosa, hoy andan de maldosas Vámonos por tus amigas que no me gustan celosas Rolando por el coto, vamos siguiendo el humo En el pasillo estaba inconsciente y a más de uno Estoy alucinando y ando bien aceituno No más les cuento las cosas como son, no les presumo Todo lo que consumo va para mi cabeza Yo soy un perro loco, loco por naturaleza Avísame otro churro y pasame otra cerveza Que hoy quiero darle con todo y lo demás no me interesa Trucha, compa, esto será espectacular Y al tiro, el áster está aportado Bienvenido al áster por aquí 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 Bienvenido al áster Nunca me había sentido tan feliz en toda mi vida Me aventé unas micis, grapas, tracas, papas, tripis, mantis, molis y unos champis Pa' viajarme como un hippie Me puse bien loco, como ya es costumbre Alucinadote, estaban buenos los derrumbes Hay que darle fuego, sácate la lumbre Me tomaré un tequila pa' que mi chompa retumbe Bámonos picosa, encorto para el cuarto Te ves deliciosa, la lista ya no aguanto Se me hace agua la boca, no más de mirarte A toda madre loca, se puso chido el áster Trucha, compa, esto será espectacular Y al tiro, el áster está aportado Bienvenido al áster por aquí 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 Bienvenido al áster Bienvenido al áster por aquí Bienvenido al áster por aquí Gracias por ver el video.